qué tal cómo están espero se encuentren excelente les mando un cordial saludo y bueno el motivo de este vídeo es explicar la salida de cajón en el ritmo o en el género de bolero y bueno voy a explicar las tres cuerdas del violín que también se puede aplicar a la trompeta pero en este caso la voy a aplicar al violín bien vamos a iniciar a salir de cajón bolero bien en este caso el bolero recordemos que está en un compás de cuatro cuartos y voy a utilizar lo que es la escala de sol mayor sol mayor utiliza fa sostenido solamente cuatro cuartos violín número uno bien inicia con un silice de corchea en contra del primer tiempo y en este caso vamos a hacer la escala completa en corcheas sol la si do re mi fa sol re sol el sol negra ahorita lo re silencio negra sol y bueno ese sería el violín número uno solo ha sido re mi fa sol silencio re sol el violín número 2 igual cuatro cuartos utilizaría la misma rítmica pero en este caso cambiaría la nota de inicio que sería desde la nota re entonces tomamos re mi fa sol la si do re silencio negra la silencio negra y re bien es el violín número dos y el violín número tres el violín número tres misma rítmica pero en este caso vamos a empezar desde la nota si si fa y si entonces quedaría de la siguiente manera violín número uno sol la si do re mi fa sol re sol violín número dos re mi fa sol la si do re la re y violín número tres si do re mi fa sol la si fa si si dole esa si do re lui ba si do wa si do y bueno ending de la nota de la nota en la nota en la zona le Blake y bueno en este caso sonarían de la siguiente manera א�I so Provlang angustinan violin número uno de su razón 34 r m 1 si el Caroline 2 de re re 3 4 d m y violín número 3 de sí a sí, fácil 3, 4 y en este caso recordemos que la armadura que estamos utilizando es la de sol mayor y utilizamos solamente fa sostenido y bueno, ya la salida de cajón sonaría de la siguiente manera y bueno, hasta aquí la salida de cajón recordemos cuatro cuartos, bolero déjenme en los comentarios si tienen alguna duda para que la resolvamos y nos estamos viendo en el próximo video saludos